Buenos días Dios, reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Abre tu corazón a la Palabra de Dios. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Toma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 19 Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró unos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron, ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar, entonces, ¿qué bautismo han recibido? Respondieron, el bautismo de Juan. Pablo les dijo, el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyera en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran un total de doce hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante tres meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Estamos ya en el capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. Empieza diciéndonos este capítulo que Apolo, este judío instruido que después Aquila y Priscila lo han tomado y lo han catequizado, ahora se va a la ciudad de Corinto y allí va a evangelizar, va a continuar la obra iniciada por Pablo. Y Pablo, atravesando después de un viaje corto, la meseta va a instalarse en Éfeso. Allí va a durar dos o tal vez tres años predicando, anunciando el evangelio. Y le pasó algo a Pablo allí en esta ciudad. Encontró unos discípulos y les preguntó, ¿recibieron el Espíritu Santo al aceptar la fe? Y ellos dijeron que no, que ni siquiera conocían al Espíritu Santo, que no habían escuchado mencionar sobre el Espíritu Santo. Es decir, tenían fe, pero no tenían todavía la fuerza del Espíritu Santo en sus vidas. Y esa es una fe imperfecta. Es una fe que aún le falta algo. A más de uno de nosotros nos puede pasar igual. Tenemos fe, pero no somos dóciles al Espíritu Santo. Tenemos fe, pero no nos dejamos conducir amorosamente por el Espíritu Santo. Seguimos obrando con el Espíritu del mundo. Tenemos una fe mezclada con los principios del mundo, con las propuestas que nos hace la realidad donde vivimos. A estos discípulos de Éfeso, Pablo los toma y los empieza a evangelizar, porque ellos dicen, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Y les pregunta nuevamente, Pablo, ¿entonces qué bautismo han recibido? Recibieron un bautismo parcial. Habían recibido el bautismo de Juan, pero Pablo aprovecha para explicarles. El bautismo de Juan era un signo de conversión. Era un bautismo que no era el bautismo perfecto todavía. Faltaba que llegara el que nos iba a bautizar con agua y con el Espíritu Santo, que es Cristo Jesús. Y por eso Pablo les dice, Juan predicó este bautismo, pero también anunció que venía después alguien y en él sí deberían creer. Y ese es Jesús de Nazaret. Pablo aprovechó en Éfeso entonces para predicarle a estos discípulos la presencia de Jesús y el verdadero bautismo. El bautismo sacramento que tenemos nosotros en la iglesia. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Jesús, ¿alguien puede preguntar y era que Pablo bautizaba también? El texto no lo dice directamente, pero nosotros podemos deducir que Pablo bautizó a este grupo de 12 hombres allí en la ciudad de Éfeso. Pero además, nos sigue diciendo el texto que Pablo les impuso las manos después de bautizarlos. Y allí en esa imposición de las manos sucede algo en la vida de estos nuevos discípulos, de estos recién bautizados. Jesús, bajó sobre ellos el Espíritu Santo. Pablo los prepara para recibir este signo vivo de la presencia amorosa de Dios, que es el Espíritu Santo, después de que les impone las manos. Primero los prepara y luego celebra ese signo. Eso fue posterior al bautismo. Aquí nosotros podemos ver el sacramento de la confirmación. Primero Pablo los bautiza y luego les impone las manos para confirmar en ellos la presencia de Jesús por obra del Espíritu Santo. Descendió sobre ellos la acción viva del Espíritu Santo. Démosle gracias al Señor por nuestro bautismo. Y démosle gracias al Señor porque en la iglesia también está el sacramento de la confirmación. Y precisamente el obispo cuando confirma impone las manos y le dice a los que se confirman, hombres o mujeres, reciban el Espíritu Santo. Ahí estamos tomando totalmente la fuente de la Sagrada Escritura. Y es que la Sagrada Escritura es la que va a fundamentar cada uno de los sacramentos. Pablo los bautizó y Pablo los confirmó imponiéndoles las manos para que llegara a sus corazones y a sus conciencias la fuerza del Espíritu Santo. Y ellos se pusieron a predicar, a hablar en lenguas, a profetizar. Es decir, se sintieron transformados. Y ese espíritu que estaba orando en Pablo ahora empieza por la imposición de las manos a orar también en aquellos doce hombres de la ciudad de Éfeso. Salmo 67 Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipa, se disipan ellos. Como se derrite el acer ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio los justos se alegran. Gozan en la presencia de Dios rebosando de alegría. Canten a Dios. Toquen en su honor. Su nombre es el Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas. Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos. Libera a los cautivos y los enriquece. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 16 En aquel tiempo dijeron los discípulos a Jesús Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús. ¿Ahora creen? Pues miren, está para llegar la hora. Mejor, ya han llegado. En que se dispersarán cada cual por su lado y a mí me dejarán solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre. Les he hablado esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán luchas, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera que centráramos la atención solamente en el versículo 33 de este capítulo 16. Es decir, en Juan 16, 33. ¿Qué dice este versículo? Les he hablado de esto para que encuentren la paz en mí. O sea, todo lo que habla Jesús a sus discípulos y lo que nos habla hoy a través de su palabra, lo que nos habla a través de la iglesia, lo que nos habla a través de los acontecimientos de la vida, es para que usted y yo, para que todos encontremos la paz en Cristo. Y Él nos ha dicho, no les doy la paz como la da el mundo. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Pero además nos dice, como le dijo a los discípulos, en el mundo tendrán luchas. La palabra luchas la podemos cambiar por sufrimientos, por tribulaciones. En el mundo tendrán sufrimientos. En el mundo tendrán tribulaciones. En el mundo tendrán luchas. Y todos nosotros tenemos luchas en el mundo. Y alguien puede preguntar, ¿y qué es el mundo? ¿El mundo es el planeta? Sí, el mundo es el planeta. Pero el mundo son las personas. Pero el mundo son las realidades que nos rodean a nosotros permanentemente. En el sitio donde vivimos, allá donde vayamos, tendremos sufrimientos. Es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Nos lo está anunciando para que nosotros aterricemos y pongamos los pies sobre la tierra. Pero nos está diciendo también para animarnos. Pero tengan valor, tengan ánimo. Yo he vencido al mundo. ¿Cuándo venció Jesús al mundo? Lo venció en la cruz. La cruz es el lugar de la victoria de Jesús. El mal fue vencido en la cruz de Jesús. Mirando la cruz encontramos la fortaleza y el valor para afrontar las luchas y las pruebas que tenemos en nuestra vida. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días Dios. Reflexión del Evangelio del Día por el Cardenal Luis José Rueda Aparicio. Abre tu corazón a la Palabra de Dios.